Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 20 de octubre. El régimen de Daniel Ortega ha desterrado a 20 sacerdotes entre febrero y octubre de 2023, luego de tenerlos ilegalmente bajo prisión. Los primeros ocho fueron expulsados hacia Estados Unidos y los últimos doce hacia Roma este 18 de octubre, una semana después que la dictadura ejecutara una serie de arrestos en Ginotega, Madrid, Nueva Segovia y en la Costa Caribe Sur. A los sacerdotes excarcelados y desterrados se suman 34 que han salido al exilio por persecución y amenazas. A 24 les han negado el regreso al país cuando retornaban de viajes por asuntos personales o pastorales, y seis sacerdotes extranjeros fueron expulsados para un total de 84 religiosos obligados a salir y no regresar al país, según un análisis de confidencial, basado en los reportes de la investigadora Marta Patricia Molina y reportes periodísticos. El obispo Rolando Álvarez permanece en prisión condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados de traición a la patria en venganza por negarse a aceptar el destierro que busca imponerle la dictadura. El destierro impuesto por el régimen a 12 sacerdotes que mantenían como presos políticos no frenará los ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua incluso nuevos encarcelamientos, aunque sí es una medida que busca aliviar la presión internacional en contra de la dictadura, asegura la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Molina explica que, además de la grave violación de derechos humanos a los religiosos, sus destierros comprueban que ninguno de los delitos que les imputó la dictadura son reales. Por su lado, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua en el exilio Silvio José Báez dijo que las autoridades del país, a los que no mencionó, quisieran ver a la iglesia encerrada, por eso encarcelan y destierran a los profetas, escribió en su cuenta de red social X. La falta de lluvia en esta temporada, la inseguridad ciudadana en el campo y la escasez de mano de obra a causa de la migración, está generando preocupaciones entre los caficultores del país, principalmente en la zona norte. Según productores consultados por el medio Mosaico CSI, el precio del café en el mercado interno es insuficiente para cubrir costos de recolección, el tamaño y la calidad del grano variará por la falta de lluvia y el campo se ha vuelto un lugar más inseguro que antes. Ellos aseguran que después que fueron despojados de sus armas permitidas y debidamente documentadas para el cuidado de sus propiedades en 2018, proliferaron grupos paramilitares que son los que continúan robando y matando. Por otro lado, auguran que habrá problemas con la mano de obra debido a la alta inmigración de ciudadanos que han salido del país por razones políticas y económicas. Lea los detalles en Confidencial.digital. Si eres nicaragüense residente en el exterior, te invitamos a participar de una encuesta sobre migración. Podrás encontrar el enlace del formulario en la descripción de este video. Los resultados serán compartidos con periodistas de Confidencial, así como con las audiencias del medio de comunicación garantizando siempre el anonimato de las respuestas individuales. El periodismo independiente de Confidencial busca acercarse, comprender y contar mejor las realidades migrantes, y tu apoyo nos ayudará a cumplir esta misión. Gracias a nuestras audiencias y divulgando la verdad.